¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Bursas! ¡Están atacando Nosa! ¡Socorro! ¡No! ¡Losa destruye toda mi agente! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Molto bengalo! ¡Qué tienes tu gloria! ¡Misa Galo! ¡Bona suerte en la tuya misión! ¡No, misa Galo! ¡Jefe Rogoe mandó tuya muerte! ¡Jefe Rogoe! ¡Va! ¿Por qué hablas tantas mentiras? ¡No! ¡No mentira! ¡Es verdad! ¡Rogoe vivo! ¡Y enviando bursas para acabar con Tusa para siempre! ¡Rogoe piensa! ¡Puede pasar fácilmente a Galo! ¡Antes Galo decida luchar! ¡Rogoe ha tenido más de lo que esperaba con estos Gungan! ¡Tusa! ¡Dile a tuyo jefe que Galo va a por él! ¡Misa debo reconstruir o dos antúde en memoria de todos bravos Gungans perdidos! ¿Tusa dada misa una orden? ¡Tusa ha dado misa una orden! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Tus ha dado misa una orden? ¿Dónde vamos, Nosa? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Tusa ha dado Misa una orden? ¿Dónde vamos, Nosa? ¡Ven, marcha! ¿Nosa quiere algo? ¿Dónde vamos, Nosa? ¡Tusa ha vuelto! Misa ha pensado en lo que Tusa dice. ¡Misa no soporto este rogoe! ¡Misa quiero ver caer Losa! ¡Misa no soporto este rojo! ¡Misa no soporto este rojo! enviaría bursas contra suya propia gente. ¿Moltos creían que Rogoe estaba mueto? ¿O era un mito? ¿O era un mito?